Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra a Marca. Iniciamos viendo que en este gran capítulo, pues sin duda alguna, Zuleya iba a caer en una trampa que supuestamente le había puesto Kolak. Por lo que Zuleya se enteró, Kolak le estaría diciendo a Zuleya verdaderamente quién fue la persona que ayudó a escapar a Tulkaer. Zuleya, muy ansiosa por querer descubrir la verdad y realmente comprobar que no fue su esposo el que lo ayudó, fue hasta donde ella estaba citada. Cuando llegó allí, no encontró a nadie. Y adicional a esto, el hombre que la llevó se fue. De lejos la podía observar Betul y se da cuenta que ella no vino sola, vino con Cetín, algo que hace que ella tenga que cambiar los planes. Betul, por su parte, realmente antes de tomar las provisiones y permitir que uno de sus acompañantes sea quien le dispare a Zuleya, ella, muy ansiosa por querer ser ella quien le quite la vida, lo que podemos ver es que ésta apunta hacia donde se encuentra Zuleya. Y con mucha necesidad de que el disparo vaya directamente donde ella, supuestamente afina su puntería. Uno de sus hombres le pregunta si quiere que él lo haga, pero Betul dice que no. A lo que podemos ver que Zuleya, mientras que se encuentra allí con Cetín, nota que algo realmente extraño está sucediendo. Lo que podemos ver es que Cetín le dice a Zuleya que mantenga la calma y mantenga alejado. Mientras que Betul apuntaba a Zuleya, lo que podemos ver es que ha ocasionado varios disparos, algo que ha hecho que Zuleya y Cetín se escondan rápidamente. No le pudo pegar ninguno de los tiros que hizo. Vemos que los hombres que están allí acompañándola realmente la catalogan como una muy mala puntería y le dicen que fue su culpa el no haber podido terminar con lo que esto estaba ocasionando. Lo que podemos ver es que Zuleya y Cetín, muy preocupados por lo que ha pasado, realmente no pueden creer que nuevamente Kolak siga haciéndoles daño. Pero Kolak se encontraba realmente en un lugar donde estaba amarrado. Y al parecer Zuleya, realmente pensando que fue Kolak quien la atacó, se asusta mientras que Betul se va con aquellos hombres que estaban trabajando para ella. Los hombres le piden a Betul que realmente le responda por el dinero que les ofreció por el trabajo. Betul dice que aún no porque el trabajo no se llevó a cabo bien. Por tal razón, vemos que Zuleya deja que en el camino observa a un hombre caminando y este era Kolak quien se había soltado de donde estaba amarrado. Vemos que Zuleya, mientras que ella va conduciendo este vehículo, realmente lo detiene y habla con Kolak. Kolak ni siquiera se imagina que lo estaban metiendo en un gran problema después de todo. Pero Kolak sabe que quien la única persona que le hizo esto fue realmente Betul y le dice a Zuleya que todo fue una trampa de ella. Así que por lo tanto, sin duda alguna, Kolak está bastante desesperado y sé que no puede entender cómo Betul sigue haciendo cosas como esta. Asegura que hará algo lo posible para hacerla pagar. Zuleya lleva a Kolak hasta su casa. Donde una vez que llega, Kolak se da cuenta que los hombres de seguridad que tiene realmente no sirven para absolutamente nada. Mientras que vemos que por su parte Betul, bastante mal debido a que el plan que tanto hizo y que pensó que le saldría a la perfección, la ha dejado totalmente mal. Lo que podemos ver es que por parte de Betul le dice a estos hombres que tengan calma que le responderá por el resto del dinero. Mientras tanto, lo que podemos ver es que Kolak no entiende cómo Betul sigue molestándolo debido a que realmente sea algo que ella haga constantemente. Lo que vemos es que él dice y asegura que realmente Betul lo que está buscando es que ella la asesine a ella. Por lo que él dice que no entiende por qué una mujer es tan terca y está haciendo lo que está haciendo en su contra. Mientras que vemos que reúne a todos sus hombres de seguridad y les dice que son unos buenos para nada, pues no han servido en absoluto. Este asegura que realmente pudieron haberlo matado y ellos estarían durmiendo. Zuleya le cuenta a su esposo Hakán todo lo que ha sucedido. Mientras que Betul llega donde su madre y le dice que realmente la situación salió muy mal. La única oportunidad que tuvieron para acabar con Zuleya realmente fue un fracaso. Así que Betul y Sermin están preocupadas porque no saben ahora qué van a hacer. Mientras que Kolak habla con el hombre que es su mano derecha y asegura de que va a hacer algo en contra de Betul. Le tiene preparado un plan para hacerla sufrir. Este asegura que Betul no sabe con quién se ha metido y le dará un escarmiento. Un escarmiento que no se le olvidará para toda su vida. Mientras tanto lo que podemos ver es que Gafur observa el periódico y lee allí un titular que es el rincón del amor. En este rincón del amor al parecer hay muchas personas que colocan clasificados hablando sobre sus personalidades y sus gustos. A ver si hay otra persona en otro lugar que compagine con esa personalidad y sus gustos. Vemos que por parte de Gafur está muy animado y contento pues piensa que realmente conseguirá a alguien que pueda hacer su media naranja. Mientras que vemos que por parte de Hakann muy preocupado por la acción que ahora quiere tomar también Zuleya. Le pide que por favor no vaya a hacer nada malo debido a que él estaría muy preocupado si algo le sucede. Mientras tanto lo que podemos ver es que por su parte Zuleya está convencida que inventará algo muy muy fácil para que pueda con esto llevar a cabo un plan. Habla con Fikre y le cuenta todo lo que necesita hacer. Y Fikre se encontraba en ese momento comiendo con su tía Lutfiger a la cual informa de la decisión que ha tomado Zuleya para poder hacer pagar realmente todo lo que esta mujer está causando. Vemos que por su parte tanto Hakann como Fikre tienen un encuentro con el fiscal donde Hakann quiere asegurarle a Fikre que él no fue el responsable del escape de Atulcair. Así que le ha entregado a la policía varias direcciones donde le dice que seguramente allí podría ir a Atulcair. La visita al Rincón del Amor para Gafur no se quedó hasta allí. Este fue directamente a la peluquería de Kukurova para poder hacerse un corte de cabello y arreglarse muy bien pues está deseando tomar fotos y también clasificarla. Así que lo que podemos ver es que también convence al hombre que corta cabello para que éste se vaya a ser un peinado y también vaya a encontrar a alguien en el Rincón del Amor. Lo que podemos ver es que por lo tanto Gafur está muy animado. Se toma las fotografías y al parecer se siente muy contento y tiene fe de que algo muy bueno va a suceder. Todos en Kukurova ni se imaginaban lo que iba a suceder. A continuación Kolak tiene una discusión con un hombre con el cual este hombre muy molesto saca un revólver y termina detonándolo frente a Kolak. Lo que vemos es que Kolak sale herido de este enfrentamiento y las personas muy asustadas. Zuleya ha presenciado todo lo que pasó y una vez en lo que eso sucede la gente corre hacia el hospital para poder llevarlo. Mientras que Betul y su madre no saben realmente lo que van a hacer ahora debido a que salir de esa casa es un gran riesgo. Pero sin duda no pueden hacer nada debido a que dinero tampoco tienen. Por parte de Betul asegura que hará todo lo posible para poder resolver lo que no pudieron esa noche. Así con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.